Hola, buenos días, mi nombre es Leonardo Villegra. Vamos a ver el quinto básico que tuvo el mejor resultado del CINCE de 2016. El apoyo pasa justamente con, primero que todo, todo lo que se manda para la casa tiene que ver justamente que los chiquillos vayan practicando, vayan reforzando respecto a lo que uno va pasando. Y segundo, con apoyar la gestión que el profesor vaya haciendo, apoyarlo en todo sentido, es decir, no solamente las tareas, sino que de pronto algún niño tiene otras dificultades, algún nivel de carencia, y seguir justamente esas indicaciones, ese formato, esa sugerencia, creo que es fundamental para que los chiquillos igual le vayan bien. Como decía él, es un trabajo difícil porque siempre en un comienzo los papás como que buscan la comodidad a veces y no se hacen muy responsables en algunas cosas, pero no todos. Y cuesta que cambiarle un poco el switch de que las tareas tienen que ser constantemente resueltas, tienen que estar apoyando día a día. No es una cosa que sea solo algunas veces, sino que él hace un trabajo, pero arduo, donde les exige bastante. Pero no solamente por el CIMSE, porque si bien los resultados fueron buenos, la pega no está apuntada necesariamente al CIMSE, está apuntada a otra cosa. Está apuntada que el día de mañana los chiquillos adquieran el hábito de estudio, posteriormente les vaya bien también en quinto y sexto, posteriormente les vaya bien en la enseñanza media y posteriormente lleguen a la universidad o ellos escojan que estudiar. Ese es el fin último, no necesariamente el CIMSE como sistema de medición de la calidad de educación. Tiene como una ansiedad de adquirir siempre mejores conocimientos, mayores conocimientos y poder desarrollarse en distintos ámbitos. Siempre les digo, tienen que aprender distintos idiomas, tienen que hacer distintos deportes, tienen que aprender a tocar un instrumento. Entonces siempre están enfocando a los niños en otras cosas más, aparte de lo que es solamente el estudio. Yo creo que eso es favorable para ellos. Alumnos, chiquillos, chiquillas, nosotros somos los mejores. ¿Por qué? Porque sí. Lo que quieran proponerse lograr, lo van a hacer, siempre que crean en ellos mismos. Esto ha sido todo por hoy y les quiero decir a los niños de pareja que sigan estudiando. Estudiando. Estudiando.